No se ha visto en China, esa choriza le llama el clima Al español latino, me pregunto si verás como camina Si no le cae el nombre, ya no le cae la clima No quería salir, pero ya pasó la página Saluda un chorrito para salir más No te llevo, te llevo y me hizo Toda esa ancha y en la ilimina Te están diciendo, baby, ya que siempre va a pasar El que quiere en su culo, hoy va a tener que usar Ella cae la guitarra, no está a trompear La de pieza inclusive, no está fácil de buquear Salió el mundo escapotado para bailar luna Un papel y las otras puman Dice que para más de amor solo hay una cura Party, botellas, canela pura Son peligrosos andando, como será la bujita Hace ese tráiler al tapereo, adicta a los cangris Le gustan los kinky happy, aunque se pasen Solo le cae el nombre, ya no le cae la clima No quería salir, pero ya pasó la página Saludos y chorritos para las animas El botellero y la hijo, todos saben que hoy es la ilimina Te están diciendo, baby, saca esa perra especial El que quiere en su culo, hoy va a tener que usar Ella calladita es, no está fácil de buquear Yo están diciendo, baby, saca esa perra especial El que quiere en su culo, hoy va a tener que usar Ella calladita es, no te rompear Deja que piensa el club, si no está fácil de buquear Se quieren ir a vacilar Voy a comer, si me voy a pedir que pagar Cruces están locas, ni le estoy en los camas Se me compro, pero no entiendo Se quieren ir a vacilar Voy a comer, eso va a tener que pagar